Con motivo de conmemorarse su 84º aniversario, la Cámara de Comercio de Turismo de Ancash brindó una conferencia de prensa. El 14 de septiembre, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ancash cumple un aniversario más, 84 años de vida institucional al servicio de Guaraz y de la región. Anaya destaca el ciclo de conferencias que se inició ayer con destacados ponentes. Hasta este sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, vamos a tener conferencias dirigidas a las micro y pequeñas empresas. Van a estar los expositores en esta oportunidad, vienen de diferentes puntos del país, son personas con mucha capacidad, con mucha experiencia. Los expositores de los días 5 y 6 de los corrientes sobre marketing digital, para microempresas dieron a conocer los puntos a tratar. Vamos a tocar temas muy importantes, sobre todo abarcando un poco el tema de la modernización empresarial, de la digitalización de las empresas, sacándole provecho al tema de redes sociales, al tema web, para que los empresarios sepan cómo aprovechar esas herramientas digitales. Vamos nosotros también a tocar un poco a nivel técnico el tema de fotografía digital, porque como les explicaba fuera de cámaras, es importante tener la noción de ser buenas imágenes, con un buen contenido, con un buen mensaje, para que las empresas sepan cómo llegar a su público, que finalmente es a lo que todos apuntan. El presidente de la Cámara también informó que ya está por suscribirse un convenio con la cooperación internacional con la Unión Europea, que permitirá apoyar decididamente a los microempresarios, y esto sucederá el próximo año. Un proyecto denominado Al Invest, donde a partir del próximo año, si no es antes, vamos a brindar una serie de capacitaciones, y vamos a trabajar directamente con los microempresarios de Ancash, a nivel de núcleos. Es un trabajo que va a durar por lo menos unos dos años, y esperamos cumplir con las expectativas de la Unión Europea. De esta manera, la Cámara de Comercio se proyecta mucho más decididamente a favor de sus usuarios y población en general.